hola estamos de nuevo aquí con trolleando un mel y aunque este no va a estar un poco divertido porque bueno estoy empezando pero díganme que son los que quieren que haga yo pues vamos avanzando un poco y pues empezamos bueno estoy tratando con una mujer yo creo que es hombre fuck you bye no y y y y y y Ese es el niño, vengo ¿Crees que está atrás de él? ¿A mí? Hazle al aire Yo quiero cubrir tus bragas ¡Pincha, asqueroso! ¡Pero por qué viene cuando yo... ¡Ey! ¡Hola! ¿Speak Spanish or English? English, where are you from? ¡Really? Oh, ¡It's good! I am from Guatemala I am speaking Spanish ¡Yeah! Hey, speak Spanish or English? Where are you from? I don't know Y empieza con el teclado ese man Míralo pues, míralo Hey, keep calm Vamos a calmarnos, wey Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Stop Stop Vamos a platicar Tranquilo, tranquilo Stop El 346 minutos más tarde Mucho mucho más tarde 6 horas y media después No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Pinche puto Yo te voy a meter este dedo en tu as Fuck you Your mommy is bitch Your mommy is bitch Shut up, man Be quiet Bitch Chimuelo pisao feo No Dice que me va a meter el teclado por mi as O sea, mi trasero Yo creo que me está maltratando No te entiendo No te entiendo que estás hablando No te entiendo No te entiendo Vas a ir Vas a ir No va a Ya no me dijo nada Ajá Si 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 Tienes razón Si Pero lo que tienes que hacer es Ir con tu mujer Y darle un beso In your ass Kiss in your ass Esa cae son chio Bye Un abrazo Un abrazo